Mañana, eso es como se ve desde afuera, aquí ubicada frente a la plaza, están muchos residentes del área de Guayanilla todavía asombrados, como iglesia todas las semanas. Sí, del siglo XIX, 1841, por supuesto que era funcional, llevaba más de mil, perdón, más de 175 años como parroquia, como comunidad católica, y este templo pues del siglo XIX, 1840, 50, y luego pues... Y la estructura es en cemento y piedra, evidentemente, no hay aluminio. Mucha devoción, pues ciertamente que es llamativo que la figura de San Judas hasta de hoy haya quedado justamente en pie cuando la pared que estaba detrás, pues colapsó. Al principio parece que estamos casi en una zona de guerra, como dirían por ahí, en otro país, pero no, esto está, aconteció aquí en el municipio de Guayanilla, en la Iglesia Católica del Pueblo, una iglesia funcional que abre todos los días de la semana, y la comunidad está sorprendida, asombrada, estremecida. Quedan las campanas todavía en los andamios de esos tubos, pero como podemos ver el techo de ladrillo y parte de... Esta comunidad de Guayanilla. ¿El edificio azul qué es? Esto es un colegio. En el año 1961, el sacerdote párroco, próximo viernes, habrá que replantear un poco el inicio de las clases, pero sí, es un colegio que tiene 150 alumnos. En las escuelas católicas está el colegio de Porcico, los salones, y está la iglesia. De peso, sí. Madre, esto es difícil de contar, de describir. Yo estoy aquí con usted, pero no deja de ser impresionante. Es impresionante, sí, sin precedentes en mi vida y la vida de muchos, sin precedentes. ¿La habitaban, vivían ahí? Sí, esa estructura la compró un señor que se llama Elisselio Centeno. ¿Y estaba ahí el momento del... me dijo uno de los vecinos? Fugía como casa, parece como un museo, como una estructura. Sí, pero era vivienda. Era vivienda. Era vivienda y la remodeló un poco, le hizo la cerca nueva, todo esto. Y de paso, creo que era de 1949, algo por ahí. Y ya usted ve cómo quedó. ¿Qué piensa cuando ve algo así? Bueno, tremendo. Nosotros vivimos María y no pensamos que algo más podíamos vivir en menos de tres años. Exactamente. Usted es aquí residente de Guayanilla. ¿Cuál es su nombre? Edwin González González. ¿Qué hacía? ¿Estaba durmiendo? ¿Se levantó? ¿Estaba despierto? Precisamente yo estaba durmiendo y cuando la doña se iba a la sala, para el sofá, a ver la tele. Sí, estáori. Sí, estáori.